ahora vamos a hablar un poco sobre estos dos boxeadores porque los dos están viniendo en super ligero y son dos boxeadores que estoy prestando atención uno es de la república dominicana elbis rodríguez y está ahora mismo rankeado como número 7 en el wbo y luego tenemos a steve que está rankeado número 7 en el wbc aquí está para que lo veáis los dos como están rankeados y la verdad estaba mirando algunas peleas de ellos y porque no me quedo aquí viendo peleas de muchos boxeadores después de una cosa esta pelea entre estos dos boxeadores y se hace o sea esto es en mi cabeza pero la pelea entre este canadiense con ese estilo de presión que tiene y la pelea de elbis rodríguez si hay una bomba esta pelea ya lo puedo decir por los estilos de boxeo que tienen los dos es una pelea súper súper interesante ahora mismo elbis rodríguez está siendo entrenado por freddie roach pero va a ser difícil que consiga un título del mundo ahora mismo porque está en el wbo y desgraciadamente vino en ese ranking va a tener problemas va a tener muchos problemas tienes a los barbos atascados hay otros boxeadores también como lian paro que tiene una oportunidad muy difícil subir arriba en la situación de steven clicker también tenemos lo mismo está sandor martín ahora mismo una posición que es mandatoria para deben haney y esa sería la siguiente pelea so sería difícil para steven clicker especialmente con quien son rosso y otros boxeadores hacer ciertas peleas soy yo lo que creo que debería hacer los dos que deberían pelear para el ibf o pelear para otra organización o pelear simplemente pelear porque esa es una pelea muy muy buena el canadiense es un boxador que pone mucha presión las últimas cinco peleas que tuvo fue con boxeadores mexicanos que ponen mucha presión uno de ellos tiene una pegada bastante significativa que da carlos madurero creo que se llamaba el chico y ese va no miguel madueno es como se llamaba y muy buena pelea es una muy buena pelea y pero estoy porque no tiene ese poder pero tiene ese tipo de presión donde no saben qué hacer cuando pone esa presión porque sabe cómo cortar los golpes para que no alcancen el máximo poder right y en el caso de el vídeo rodríguez y no se ha enfrentado contra josep adorno y otros boxeadores también que no son peligrosos yo se padron para un poco pequeño pero lo puso abajo dos veces si me acuerdo bien en la pelea y pues también se enfrentó contra victor posto pero victor posto ya está fuera de su prima también kenneth jr también tuvo esa pelea donde perdió elvis rodríguez pero esta pelea de estos dos boxeadores de este dominicano y este canadiense sea una bomba yo simplemente por los estilos de boxeo os recomiendo que miréis a los dos que tiene como seis derrotas y elvis rodríguez una derrota y un empate pero no os preocupéis tanto de las derrotas si no os gusta ese estilo de boxeo donde presión aplastante y esto sería una pelea del año entre estos dos boxeadores y sería muy buena para los fans de boxeo también en fact es ya muy buena para elvis rodríguez porque estoy seguro que estoy claro que con ese estilo que tiene conociendo los boxeros que ha enfrentado con ese estilo tomaría esa pelea inmediatamente y yo sé que elvis rodríguez tomaría esa pelea también porque van a estar atascados un cuando van a estar atascados ahí durante por lo menos un año o dos son mejor hacer estas peleas ahora mismo mientras se pueda yo la verdad so nada más que decir ahora pisa por todo el mundo a un sublike y suscríbete al mejor canal de boxeo en español inglés y viste a nuestra página web goderaboxing.com para más información y más noticias tuses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!